Es más duro que el diamante, unas 300 veces más fuerte que el acero, y es mejor que el cobre como conductor de electricidad. Por si fuera poco, es transparente y flexible. Con la llegada del grafeno, se está dando inicio a una nueva revolución industrial que tendrá gran impacto en muchas áreas. Conoce más acerca del material superlativo. Gracias.